Ya os había comentado que tenía muchísimas ganas de retomar los vídeos individuales de cada uno de los pasos de la rutina facial coreana. Ya sabéis que en este canal tengo un vídeo con los 10 pasos íntegros que conforman la rutina facial coreana como tal y que también empecé a hacer vídeos por separado. Bueno, empecé a hacer es una forma de decir porque realmente solo tengo un vídeo sobre los dos primeros pasos que son los de la doble limpieza. Así que bueno, retomo la serie, vamos hoy con el tercer paso que es el de la exfoliación y aquí os voy a contar en qué consiste este paso como tal, qué exfoliantes nos convienen según nuestro tipo de piel y cuáles son los que yo utilizo. Así que sin más dilación, dentro vídeo. La exfoliación es el tercer paso de la rutina facial coreana, va justo después de la doble limpieza y antes del tónico. Sin embargo, este tercer paso no lo tenemos que realizar todos los días, basta con hacerlo una vez a la semana, dos como mucho, es lo máximo que yo recomiendo. Sinceramente, en lo personal, yo no lo hago una vez todas las semanas, quizás una vez cada dos, una vez cada tres. He descubierto que en mi piel así es como funciona y la frecuencia va a depender muchísimo de vuestro tipo de piel, si la tenéis más o menos sensible, si vuestra piel elimina las células muertas más rápida o lentamente, pero en esencia la exfoliación consiste en retirar nosotros mismos con algún tipo de producto las células muertas que se hayan acumulado en nuestra piel. Si nos ponemos técnicos, por un momentito, nuestra piel elimina de forma natural miles de millones de células cutáneas al día. Es una forma que tiene nuestra piel de autolimpiarse. ¿Qué pasa? Que si nuestra piel no elimina correctamente esas células cutáneas o las desprende menor cantidad, nuestra piel se puede ver más apagada, se pueden acumular las células muertas y por tanto se nos pueden obstruir los poros y entonces en esos casos es cuando necesitaríamos la ayuda extra que nos aporta el exfoliante. Los exfoliantes se dividen en dos grandes categorías. Por un lado tendríamos los exfoliantes mecánicos y por otro los exfoliantes químicos. Los exfoliantes mecánicos yo creo que son los más conocidos. Son esos que utilizan azúcar o algún otro tipo de gránulo físico para exfoliar bien la piel. Aunque también por ejemplo los cepillos faciales como el de Clarisonic serían otro tipo de exfoliante mecánico. En general estos exfoliantes mecánicos se recomiendan más para pieles normales, mixtas e incluso grasas pero con cuidado con los granitos porque no nos beneficiaría nada flotar encima de un granito con un exfoliante mecánico porque luego se esparciría esa suciedad al resto de los poros. Pero hay que tener muchísimo cuidado con las pieles secas o sensibles. Los pueden utilizar pero ya os digo quizás con menor frecuencia y con mucho cuidado con el producto que escogemos. Debemos asegurarnos en todo momento de que se trata de un exfoliante específico para pieles sensibles o secas. Por cierto en ningún momento se os ocurra utilizar un exfoliante mecánico de cuerpo para el rostro. Son muy distintos normalmente los de cuerpo son más zasca, más bestias. Entonces eso en la piel del rostro no lo podemos utilizar que es muchísimo más sensible. En el cuerpo no hay problema si utilizamos gránulos más afilados o puntiagudos o más gruesos pero en la cara eso puede ser un destrozo. Así que por favor este inciso es muy muy importante. Por lo general yo suelo realizarme la exfoliación siempre con un exfoliante mecánico. Alguna vez utilizo uno químico pero no sé, la sensación que me deja el mecánico para mi piel es más placentera. En concreto yo tengo tres tipos distintos de exfoliantes mecánicos. Tendría por un lado el cepillo facial, en este caso es el de Mercadona. No sé, nunca me había atraído mucho la idea de utilizar un cepillo pero cuando lo vi pues me llamó bastante la atención. Y bueno lo cierto es que está bastante bien, viene bien equipado. No lo recomendaría para pieles sensibles, creo que es quizás demasiado abrasivo. En mi caso yo no tengo la piel nada sensible, la tengo bastante normal en este sentido. Y bueno me va bien. No lo utilizo una barbaridad y de hecho tiene tres cepillos, tiene este de aquí que yo creo que es el que más he utilizado con un gel facial, un gel en espuma. Luego tiene otro que es como más formato masaje que bueno no está mal. Está más indicado para aplicar productos como cremas. Y luego hay otro que si no recuerdo mal era como para aplicar el maquillaje. No lo he utilizado para nada y es este de aquí que no sé, pues ahí está sin utilizar la verdad. Es que no me llama nada aplicarme nada con eso, pero no sé si alguna lo ha utilizado que me diga para qué y oye yo a todo le doy una oportunidad. Entonces bueno está bastante bien. Me han dicho que el de Lidl que no lo he encontrado, al parecer se agotó como rapidísimo. Está súper súper bien, indicado más para pieles sensibles en este caso. Y bueno ya os digo, Clarisonic, aparatos como Foreo, todo esto no los he utilizado nunca. Así que solo os puedo dar mi recomendación sobre este si no tenéis la piel sensible. Está bastante bien, es un precio asequible. ¿Qué más queremos? Y como exfoliantes al uso normales en gel, yo utilizo estos dos, son los que más, por así decirlo. Sobre todo este, el de Y-Rosé. El de Y-Rosé, ya os he hablado de él en muchísimas ocasiones, ya no sé ni qué vídeo deciros. Ved este de aquí, por ejemplo, si os interesa. Es genial, o sea, Y-Rosé tiene productos que son maravillosos. Este es uno de esos, cumple genial su función, es de albaricoque, tiene hueso de albaricoque. Así que cuidado porque son granulos que están mucho más afilados quizá que el azúcar, que es como más redondito. Entonces bueno, pues tampoco nos tenemos ahí que arrancar la piel con estas cosas. Hay que tratarlo con cuidado, pero no sé, exfolia, deja la piel suave, brillante, luminosa, es fantástico. Y luego tendríamos este de aquí, de Dr. Brand. Este me vino con una Birchbox del año pasado, ya no sé qué mes. Y está muy bien, pero este es de microdermabrasión. Este no lo recomiendo para nada, para pieles sensibles, porque es de estos gránulos ultra mega pequeños que ni los ves. Y que abrasan, abrasan la piel. Es decir, yo esto tengo que ir con cuidado a la hora de utilizarlo. Yo, que no tengo una piel sensible, así que no me quiero imaginar cómo tiene que ser esto para pieles sensibles. Es de estos que cuando los utilizas, si ejerces demasiada presión, te queda luego la piel un pelín rojita. Así que está bien para determinados casos en los que a lo mejor podemos tener la piel muy muy sucia, con mucha acumulación de células muertas, pero no es uno que yo recomiende para todas las semanas, ni mucho menos. Una vez al mes, cada dos meses, más o menos. Y en el otro lado tendríamos los exfoliantes químicos, que son los que utilizan ácidos o enzimas para eliminar las células muertas de la piel. Estos ácidos o enzimas lo que hacen es que descomponen y disuelven los lípidos, que serían como el pegamento, por así decirlo, que mantiene unidas las células muertas. Los ácidos que se utilizan en los exfoliantes químicos se clasifican en dos categorías. Por un lado tendríamos los ácidos alfa-hidróxidos, que en los productos muchísimas veces seguro que lo habéis visto como AHA. Y luego tendríamos los ácidos beta-hidróxidos, que, pues más de lo mismo, lo veréis en productos como BHA. Los ácidos alfa-hidróxidos más conocidos son el ácido glicólico y el ácido láctico, que probablemente ya os suenen de antemano, pero os hago una breve explicación. El ácido glicólico tiene una molécula de menor tamaño que penetra mejor o con más profundidad en los poros y eso puede causar cierta irritación en la piel. Así que, pieles sensibles, ya sabéis, cuidadito con el ácido glicólico. Mientras que el ácido láctico tiene una molécula de un tamaño superior, con lo cual puede resultar menos incisivo, menos abrasivo, por así decirlo, para nuestra piel. En mi caso yo tengo solo dos productos ahora mismo con algún tipo de ácido alfa-hidróxido. Tengo, por un lado, este exfoliante que es en formato toallita, es de la marca Comodines y ya me dice en el envase que tiene AHA y es un peeling facial. Y tiene ácido glicólico, es el tipo de ácido que tiene. Está bastante bien, la verdad, son unas toallitas que me gustan bastante. Para mi piel no resulta muy abrasivo, no sé cómo funcionarían pieles sensibles, ya os digo, la mía no es nada sensible, así que, en ese sentido, no puedo hablar mucho. Pero pieles normales, mixtas e incluso grasas puede ser una alternativa bastante buena. Y luego tengo un tónico que también funciona como exfoliante, que tiene un 5% de ácido glicólico y es el conocidísimo Glow Tonic de Pixi. No sé si conocéis esta marca Pixi, os hablé de ella en el vídeo de los labiales, que os lo dejo por aquí. Que bueno, yo había probado solo un labial, ahora me he hecho un super pedido que en breve os enseñaré, pero tenéis el unboxing en mis stories de Instagram. Y el ácido glicólico está muy bien, quiero decir, realmente elimina las células muertas de la piel, nos deja la piel más radiante. Pero, aunque mejora visiblemente la apariencia de la piel, hay que tener mucho cuidado porque al sol puede sacarnos manchitas. Hay que utilizarlo en invierno y en otoño sobre todo y si lo utilizamos en verano es recomendable utilizarlo solo por las noches y al día siguiente aplicar siempre un protector solar. Y luego dentro de los ácidos beta-hidróxidos, un ácido muy conocido es el ácido salicílico, que se recomienda sobre todo para pieles grasas o con tendencia acnéica porque descompone la grasa, desobstruye los poros, es antibacteriano y antiinflamatorio. Yo no tengo como tal un exfoliante con BHA, pero sí tengo un tónico con BHA y el BHA que tiene es el ácido salicílico. Y es este tónico de aquí, os he hablado de él en más de una ocasión, es de Benton de Aloe, es Aloe BHA Skin Tona y sí que tiene esa doble función, al igual que el de Pixi, tiene esa doble función de tónico y exfoliante. Por eso os digo que yo el exfoliante es una cosa que no realizo todos los días como tal porque ya tengo siempre algún producto que tiene esa función extra. Entonces, bueno, pues este tónico por ejemplo es una maravilla, pero no quiero incidir mucho en el tema de los tónicos porque va a ser el siguiente vídeo. Aquí solo me quiero centrar en los exfoliantes. Por cierto, un inciso importante respecto a los exfoliantes químicos. Así como los exfoliantes mecánicos se utilizan como tercer paso después de la doble limpieza, los exfoliantes químicos se recomienda utilizarlos como cuarto paso. Es decir, irían después del tónico y antes de la esencia. Muy importante que lo tengáis en cuenta porque en estos casos el orden de los factores se altera el producto. Y ya está, eso es todo. Espero no estar dejándome nada en el tintero porque luego cuando estoy editando me doy cuenta de que hay cosas que quería decir durante la grabación y que no las he dicho y me da muchísima rabia. Y ya está, nos vemos muy prontito en otro vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y hasta pronto.